¿Cómo se va a partir? ¿Cómo se va a ganar? ¿Está tranquilo? ¿Esto tiene la costa? ¿Cómo está funcionando? Yo creo que la tranquilidad más que nada a los jugadores que son los responsables. ¿Con qué se relacionan con? ¿Le pudiéramos ganar? ¿No ganar? ¿No ganar? ¿Cómo se tocó los pagos? A lo último, ¿verdad? ¿Cómo se va a ganar el partido? ¿No hubiera sido un favor tan listo para ganar este partido? Pero bueno, anteriormente hay que evaluarlo porque estábamos un punto más independiente de los cinco partidos. Tener a los próximos partidos, no hay que poner un alfantado a la boda, el partido de los jugadores, el partido de los jugadores, el partido de los jugadores, para que el final del final de las ganas, es más grave. O sea, es un punto bajo. Bueno, pues en la fecha, falta una fecha menos y más o menos decidimos ya. ¿Ellió al partido que está aquí? ¿Eso? No hay bueno. No hay bueno. Lo que estoy en el año 20, lo que voy a mostrar a los jugadores, los cambios son muy bien, los cambios, 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 los cambios. Sí, porque la verdad hizo mucho esfuerzo en el partido. Así que... Pero bueno, tenemos el tal consenso de que vinimos en buscad un objetivo, y en parte se vio, pero creo que la imagen se dijo fue sin raciones. Ricardo, ¿qué opinión te respecta a los ministros de Unión que justamente te recibieron? Bueno, hasta te tiraban pelota en un momento, querían jugar con vos en ese sentido, te gritaron, hasta respetó esa gente. Así que lo bueno es que nosotros seguimos adelante, la gente tiene su enojo cuando no va a regir pelado. Puede ser justamente ese el enojo de la ministra de Unión, que no haya venido, que estaba prometido. No, no, podía ir, no creo que ya podía ir, en los años, y se fue bien. ¿Cómo tomaste la de género García cuando...?